Bueno, aquí estamos donde la señora que tiene la medicina natural, sirve para el hígado, los riñones o cualquier otra clase de enfermedad que se puede tener, como por ejemplo también la gastritis y un sinnúmero de enfermedades que nos produce. Espera, espera, ya una la preparadas por la sábila. Espera, espera, ¿qué está? Planta principal. ¿Es sábila? Sí. La planta principal es sábila, es buena para el hígado, el riñón, es planta natural, sirve para diferentes enfermedades del cuerpo. Esto a base de compuestos como están aquí las botellas, todo sirve para un buen tratamiento de 13 a 15 días. Es muy bueno para la salud, más con todo es naturalmente y esto no es a base de ningún fármaco como se vende en las farmacias o así, boticas. Es la planta principal. Estas aguitas sirven para el hígado, los riñones, gastritis, la vesícula, para próstata, ahí viene toda esa paredes de enfermedades, pero para el hígado. Es medicina natural y es medicina natural y a veces le curan bastante lo que están en forma y todo eso, son todo naturales. Estupendorado.